Y hoy, ellos se someterán a un extremo cara a cara. Además... Sí, el contrincante fue el flácido. ¿Cómo? Esa parejita se las trae, ¿ah? Se las trae. Los próximos conductores de América Noticias. De verdad, tenemos un juego nuevo, Mr. Fit, y te juro que si Garabato te gusta, eso vas a arrastrarte de la risa. Charada de guerra. Charada de guerra. Pero las chicas y los chicos de esto es guerra, tienen en su mano Cancún bizcocho. Biscocho, relleno. Escúcheme, Mr. Pita, que te encanta el dulce. Con una gustosa crema coco. Bañada con el más delicio, chocolate costa y muy tuccoquino, raliadino. Porque con Cancún todo es tropical y sabroso. Lo dijiste tú, lo dijiste tú. Prueba el nuevo Cancún bizcocho. Suave bizcocho de chocolate relleno con una gustosa crema sabor a coco. Más tropical, más saboroso. Charada de guerra, Mr. Fit. Bien, vamos a ver. Van a empezar los leones. Y es así. Jaco. Ychel. David. Yleth. Chino. Natalie. Y termina Rafa. Rafa. Prohibido soplar. Prohibido soplar. Y esto también va para la barra. Chicas de la barra. Sí, sí, sí. No soplen. Porque si ustedes soplan y acá la producción ve, el punto va directamente a las cobras. Pelotita en la boca. Ya. Pelotita en la boca. Y entonces, comenzamos a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. Jaco. A ver. Jaco es un artista. Jaco es un artista. Tiempo, tiempo. Te volteas. Ah. Tiempo, te volteas. Tiempo, te volteas. Cambio. A ver, Yleth. Cambio. Gino. Cambio, cambio. Nos noto muy seguros, los leones. Me encanta. ¿Cómo sí? Segurísimos. Tiempo. A ver, Rafa. Rafa, explíquenos un poquito qué entendís. No se dice nada. Se quedan volteados. Sácate la pelota. ¿Qué es? Perfume. Ok, perfume. Sácate la pelotita. ¿Qué dijiste? Lo que usan los asmáticos, este... Ay. Inhalador. Inhalador. Bueno. Vueltita. Inhalador. Inhalador. ¿Me das la vueltita? Un inhalador. ¿Pardón, cómo? Un inhalador. Un inhalador. ¿Qué? Un inhalador. Ok. Ray León. A ver. Jaco, ¿qué es lo que tenías que de, digamos, la expresión corporal? Un inhalador. ¡Un inhalador! ¡Cinco puntos! ¡Rafa, por favor, Rafa! Nuevamente. No puede ser, Rafa. Nos ponemos en posición. Posición. Exactamente igual. Exactamente igual. Se dan la vuelta. Los chicos no necesitan soplar de nada. Los chicos acá son nuestros... Pero Rafa lo mató al chico. Pelotito en boca y empezamos. Tres, dos, uno, va. Va. Ah. Tiempo. ¿Qué será? Ray. Tiempo. Se quedó Virolo, David. Tiempo. Me encanta verlo. Ray. Tiempo. Cuéntate, mi reina. Con ritmo, con ritmo, vamos. Tiempo. Tiempo. Rafa. El Rafa. ¿Qué tú has, digamos, definido a raíz de los movimientos? Una madre. 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 Una madre. Nathalie. Un abrazo. Un abrazo. Gino. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Abrazo. Amor. 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 Jacobo es que nace el callao. ¿Qué tenías? ¿Qué palabra te tocó? Amor. Amor. Tres puntos. Posiciones nuevamente. Último round. Hasta ahora suman ocho. Hasta ahora ocho los reones. Último round. Posiciones. Va de la vuelta Michelle y a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos. Cambio. Cambio. Milet. Ajá. Gino. A ver. El estilo de Milet. A ver. Tiempo. Ajá. Tiempo. Rápido, rápido, rápido. Tiempo. Oh, bebé, Rafa. Eh, Rafa, ¿vos es que vio? Bandeja. Bandeja. Una bandeja. Natalie. Un ramo de rosas. Ramo de rosas. Un mozo. Mozo. Un mozo. Un mesero, un mozo. Un mesero. Mesero, mozo. Es como español, ¿eh? Una balanza. Balanza. Una balanza. Reina. Una balanza. Balanza. Jacobo es que nace el callado. ¿Qué palabra te tocó? Efectivamente, una balanza. Una balanza. Dos puntos. Dos puntos. Subaron diez puntos los leones. Diez puntos. Cambio. Vamos con las cobras. Ahora las cobras. Las posiciones. Guti. Cazmín. Miguel. Elisa. Nicola. Angie. Y Nicole. Y nuevamente le pedimos a la barra, por favor, que no sople. Ahí Eric y Cachaza me ponen un poco nerviosa. Por favor, mueven a los chicos para otro lado. Se me pegó el dejo del chaval. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Tiempo. Tiempo. Yacmín. Tiempo. Tienito Arce. Tiempo. Los hijos. Colas, se rompe la cabeza. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver acá. Tiempo. Angie. Radiante Angie. Vicky. Vicky. ¿Qué viste, Vicky? Tengo que poner las capas a todo tu tamaño. Peinarse. 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 Negrita. Peinarse. Peinarse. Hijo. Peine. ¡Ay! Peine. 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 ¡Guty! Estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Yo hice así, hice gancho. ¡Gancho! Suenan los brillos. Cero puntos. Cero puntos. No pueden fallar. Segundo round. Posiciones a la cuenta de rápidamente. Vamos, muchachos. No pueden fallar. Guti, Guti, te llama Peter. Vamos, vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Cambio. ¿Qué será? Cambio. Tigerito Arce. A ver, Melissa. Tienen poco margen de error las cobras. Cambio. ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, rápido! A ver, Angie. Y Niki. Tiempo. Tiempo. A ver, Niki. Contador. Comprador. Contador. Dinero. Dinero. ¿Pagar? Pagar. Dinero. Dinero. Billetera. 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 A ver, Guti. Realmente estoy decepcionado. ¿Otra vez? Saqué mi billetera y saqué el billete y empecé a pagar. Billete. Billete. ¡Ataquenlo! ¡Ataquenlo a él! ¡Ataquenlo a él! ¡Último round! Posiciones. Y a la cuenta de... Billetera. Pagar. Contador. Lo máximo. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Ultim! Tres. ¡Ajá! ¡Cambio! ¡Gracio! ¡Gracio! ¡Cambio! ¡Gracio, cambio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno, bueno! ¡Tiempo! A ver, Niki Corazón 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 Ah, ah, ah Guti, por favor Corazón Guti, por favor Corazón Corazón Corazón, dijo la Melly Corazón 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 Un corazón Vamos a ver, Guti, lo que hizo A ver, Guti ¿Otra vez? No puede ser No puede ser, Guti, por favor Lo que pasa es que sí era un corazón, pero era el latido ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cero puntos! ¡Vamos con los leones! ¡10 a cero! Arriba, grande, los leones No, no, no le peguen al chico Ahora sí, ahora sí le pueden pegar Michelle Alonso Fiorella Nathalie Kino Posiciones a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cambio! Michelle ¡A ver, Alonso! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio! ¡Y Oronita! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Por Dios! ¡Cambio, cambio! ¡Ajá! ¡Tiempo! ¡Quina! Hola, Quina. ¿Qué viste? Hola, Quina. Afeitarse. 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 A ver. Desodorante. Desodorante. Afeitarse. Afeitarse. Maracas. Maracas. Pandereta. 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 Michelle. Pandereta. ¡Pandereta! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Segundo round! Posiciones rápidamente a la cuenta de 3, 2, 1... A ver, Michelle. ¡Pandereta! ¡Pandereta! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Fiorela! ¡Cambio! ¡Cambio! Con ritmo, muchachos, vamos, vamos, con alegría, señorita. Espíjate, voltea, tranquila. Ajá. Ok, ¿qué te tocó? Alas. 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 Avestruz. Avestruz. Alas. 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 ¿Qué pasa con Michelle? Michi. Está furiosa. ¡Oh! ¡Michelle! ¡Paloma! 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 ¡Por favor! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Muy bien! Último. Último. Posiciones a dar cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Ajá. Tiempo. Y orenita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un artista! ¡Tiempo! ¡Ven, ven, ven! ¡Quina, quina! ¡A ver, Quino! ¡Eso es! ¡Qué sin gracia! Ya, ven Quino ¿Qué es? ¿Desnudarse? ¡Desnudarse! ¡Desnudarse! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Acariciarse! 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 ¡Silueta! ¡Silueta! ¡Crema! 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 ¡Vestido! ¡Vestido! ¡Belleza! 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 ¡Otra vez está furiosa! ¡Ah! ¡No suelta! ¡No, Michelle, por favor! ¡Lo primero que hago! ¿Por qué brillas tanto? ¡Es brillar! ¡Brillar! ¡Brillar! ¡Y me hago así! ¡Brillar! ¡Villar! ¡Bueno, a ver, no! ¡Villar! ¡Villar! ¡No, o sea, yo hice brillar porque se ha hecho esas cosas que brillan, no! ¡Era billar! ¡Taco! ¡Villar! ¡Cambio! ¡Vamos con los Cobras! ¡No, Mr. Pete, la posición! ¡Angie! ¡Nikola! ¡Nelisa! ¡Buti! ¡Nikol! ¡Eri! ¡Callaza! ¡Callaza! ¡Qué divertido este juego! ¡El chico juega en su casa! ¡Está buenazo! ¡Cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Tiempo! ¡Calla no entiende nada! ¡Elisa! ¡Dito, dos, 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 dos! ¡Llicònia, Eva! ¡A ver, Guti! ¡A ver! ¡Qué di, qué di! ¡Kini! ¡Cachaza! ¡Aponete! Callaza, no lo puede creer El rostro de Callaza Es que no he hecho nada Ya, un cuadrado Un cuadrado ¿Qué es? Un cuadrado Un cuadrado ¿Béisbol? Béisbol Una bandera 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 Una bandera 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 Ojalá que Angicita haya hecho bien eso, no una bandera Ojalá que Angicita haya hecho eso bien, es una bandera Angicita, ¿qué era lo que tenías que hacer? Con miedo a Nicolás y una bandera ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Tres puntos! ¡Posiciones! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡A ver, gola! ¡Tiempo! ¡Pisa! ¡Tiempo! ¡Volvete! ¡Tiempo! ¡Botivo! 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 ¡Cachaça! ¡Cachaça! ¡Es que no fue un cantito! ¡La Luna! ¡La Luna! ¡La Luna! ¡La Luna! La verdad yo no sé lo que ella hizo. Lo que sea, lo que sea. Bueno, unos antiguos que dan cuenta de esos... ¿Alcoiris? ¿Quién? Los antiguos que dan cuenta de alcoiris. Pero... Tienes que decir una sola palabra. Bueno, no sé, reflejo de alcoiris... Ya, una palabra no. ¿Y qué? ¡Alumno! 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 Era una pizarra. ¡Pizarra! ¡Pizarra! ¡Una pizarra! ¡Pizarra! ¡Pizarra! ¡Ah, ah, ah! Espero que esté bien. Una pizarra. Aunque Yaco dice que no, no me das trampa. ¡Pizarra! ¡Estamos todos preparados! ¡Pizarra, dijiste! Ya, pero... Pero yo me voy primero antes de que le tiren la pelota, ¿ya? ¡Uy! ¡Angie! ¡Qué idea! ¡No, pizarra! ¡Allá! ¡Ah! ¡Pizarra! 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 ¡Dímelo! ¡Último! ¡Vamos, vamos! ¿En qué momento se desvirtúa todo? No tengo la menor idea, Mr. Pink. ¡Esto es un holograma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Chicola! ¡Ja! ¡El rey león está supervisando atentamente! ¡Claro! ¡Listo! ¡A ver, Erick! ¡Mira bien! ¡Ya! 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 ¡Callaza! ¡Callaza aplaude! ¡Callaza aplaude! ¡Se siente satisfecha! ¡Callaza! ¡Natacion! ¡NATACIADO! ¡Nadador! 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 Natación 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 Nadar 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 y preparen muchachos ¿A Giovanna? Natación 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 Tiempo Posiciones Los Leones Doce Las Cobras Siete Lanza el dado Los Leones De primer juego ¡Lanza el dado Los Leones! ¡Lanza el dado! ¿Quién lanza el dado? Michelle Michelle A ver Y... Quince ¡Quince puntos! Mientras los chicos festejan Yo te tengo que decir Que llegó la hora de hablar De las seis cepas saludables Que solamente tienen El nuevo Yogurt Live ¿Sabías que la cepa 4 Nos ayuda a estimular El sistema inmunológico? Las cepas 5 y 6 Te dan al yogurt Esa cremosidad Ese sabor delicioso ¡Qué rico! Dale a tu familia Una vida más saludable ¡Buenazo! Con el nuevo Yogurt Live ¡Live! ¡Es vida! ¡Nos vemos un corte y regresamos! Con mucho más aquí en esto ¡Es guerra! ¡Miernes! 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 ¡Miernes!